El artículo 4º de la Constitución Mexicana consagra la igualdad entre mujer y hombre. Cuando esta disposición fue adoptada en 1974, fue sin duda una gran victoria para todas las mexicanas. Pero realmente vivimos una situación de igualdad en nuestro quehacer cotidiano, realmente lo podemos dudar. Las mujeres dedicamos el doble de horas semanales al cuidado de las hijas y de los hijos en comparación con los hombres y el triple tratándose de trabajo doméstico. También ganamos en promedio 27% menos que los hombres a trabajo igual. Somos víctimas de acoso callejero, tenemos miedo a caminar solas por las calles, de subir a un taxi. Y en México las cifras de feminicidios son particularmente alarmantes. Entonces no vivimos las mujeres y los hombres la misma realidad. Esta mirada sobre la desigualdad, que va más allá de lo que dice la ley de la Constitución y que precisamente busca examinar las situaciones concretas, se conoce como desigualdad estructural. Hablamos de discriminación o de desigualdad estructural para hacer referencia a la existencia de una situación que se reproduce en el tiempo y que pone sistemáticamente a determinados grupos en situación de desventaja. Como sabemos, las mujeres históricamente hemos sido marginadas, violentadas, discriminadas, debido a una serie de prejuicios, de estereotipos, de roles de género que afirman que nuestro espacio natural es el hogar, el cuidado de los niños y de los enfermos. Decimos que esta discriminación es estructural porque precisamente se basa en estas ideas y estereotipos que constituyen la estructura o los cementos de nuestra sociedad y que dictan cómo deben ser los hombres y cómo deben ser las mujeres. Es una discriminación más insidiosa que la discriminación que puede existir en la ley porque precisamente es sostenida por la cultura, por las tradiciones o incluso por las creencias religiosas de las personas. Combatir este tipo de desigualdad es responsabilidad de todas y todos, pero sobre todo es responsabilidad del Estado. En los tratados internacionales firmados por México, el país se comprometió en combatir por todos los medios disponibles este escenario de discriminación estructural. En el trabajo, en la escuela, en los transportes, en las dependencias públicas somos víctimas de discriminación, pero sobre todo, y eso me parece fundamental, también en nuestra esfera privada. Ya lo decían los feministas en los años 60, lo privado es político y eso significa reconocer que en nuestro ámbito íntimo, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras dinámicas familiares, existen y perduran situaciones de profunda desigualdad, pero también de opresión respecto a la economía en materia emocional y física. Este concepto de discriminación o de desigualdad estructural permite entonces hacer visibles estas situaciones, permite nombrarlas, reconocerlas para después poder ser combatidas eficazmente. Desde luego, lo que dice la ley es importante, traza la frontera entre lo que es permitido y lo que no, pero precisamente la construcción teórica de la desigualdad estructural permite ir más allá del texto legal y es una herramienta que visibiliza y nos permite entender la existencia de patrones sociales, políticos, religiosos, culturales, que sistemáticamente, históricamente discriminaron a las mujeres. Percibir esta realidad y no solamente los casos individuales es una primera etapa indispensable para inventar una nueva realidad para las niñas, las adolescentes y las mujeres. Percibir esta realidad y no solamente las mujeres. Gracias.